Nacional 2, documentar la Argentina, documentar sus ríos, las culturas de su gente, los paisajes espirituales y culturales. ¿Qué somos los argentinos y las argentinas? Somos el producto de los ríos, de los misterios, de nuestras leyendas, de nuestras historias, de lo que sucedió y de lo que pudo haber sucedido. No lo que cuenta la historia oficial, sino lo que cantan los otros y las otras, las del cancionero prohibido salvaje. Esta Argentina latente, que está hecha de muchos argentinos. Nacional 2, besojo el sonoro de nuestro pueblo.